Iniciamos el mes de febrero y con ello tenemos un versículo nuevo para ti. El mismo se encuentra en el libro de Euseas 14, versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y este ha sido el versículo del día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro canal, que paso un día en mi misión y será hasta un próximo video.